Lo que está pasando al Atlético de Madrid le ha pasado a Valencia hace 20 años. Igual, el Atlético de Madrid es el reflejo del Valencia de hace 20 años. Ha perdido dos finales, ha ganado la Liga, Supercopa, Copa... Pero como nosotros ha perdido dos finales. Después de ganar la Copa del Rey en 1999, llegaron las dos finales de Champions, la primera con el Real Madrid en París, y en esa no pudiste jugar, y la segunda contra el Bayern de Múnich. ¿El Bayern fue, hablando como futbolista, tu peor día en la vida? Bueno, sí, digamos que... En los minutos, en las horas después, en los días después, sí. Lo bastante duro, ¿no? Que también he tenido dos lesiones importantes. Me he perdido dos Mundiales. Y... Pero reconozco que... Después de que el partido, de que la final, pasé unos días bastante mal. Yo creo que ni jugué los dos partidos siguientes de Liga, porque había dos partidos o tres partidos más. Yo me acuerdo que Cooper me dijo, a mí me dijo, a mí me dijo, no, no, no estoy en condiciones para jugar. Y es que me lo pasé mal, la verdad. Porque estaba convencido de ganar. Es que cuando tú no estás convencido, luego, y no te pasa lo que estás pensando, es duro, ¿eh? La mente, para recuperarse, no es fácil. Reconozco que pasé unos cuantos días bastante duro, sí. De hecho, hablas de que pensaba en ganar y Pelé, el mismo Pelé, dijo que iba con el Valencia, por así decirlo, porque dijo, el Valencia es mejor equipo y juega más al fútbol. No me gusta el Bayern de mi amigo Beckenbauer, porque es demasiado defensivo. ¿Merecisteis a Champions más que el Bayern? Yo creo que tenía mucha posibilidad, porque ya era la segunda competición seguida, y tú sabes bien que llegar dos veces seguidas a una final, tú no te imaginas lo duro que es. No tanto porque, porque, digamos, en contra de equipos fuertes, porque para llegar a una final, tú necesitas pelearte y ganar equipos fuertes, pero porque ya todo el mundo te estaba esperando, ¿no? Después de la primera final, que ya entramos un poco en la cenicienta del grupo, y mamá, me vamos adelante haciendo grandes partidos, pero el año después, claro, todo el mundo te esperaba. Todos sabían, no, 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 señores, este año pasado perdieron la final con el Madrid, pero este año están ahí y siguen otra vez. Y por esto para mí fue más difícil, pero al mismo tiempo más bonito llegar a la final. Y estaba convencido, de verdad. Viéndolo tantos años después, ¿qué es lo que le faltó al Valencia para ser el mejor de Europa? Porque lo estuvo a punto de ser dos años. Nos faltó, nos faltó ganar, nos faltó, nos fallaron los penaltis, nos faltó, pero la verdad que fueron años súper buenos, si tú lo piensas bien. Luego, cuando perdimos las dos finales, que llegó Benítez, que ganamos la Liga. Luego, en el 2005, recibimos el premio como el mejor equipo del mundo, porque ganamos la Liga, la UEFA y la Supercopa de Europa. Quiere decir que ganamos tres títulos en una temporada, prácticamente. Entonces, nos faltó, nos faltó esta final. Sinceramente, nos faltó esta Copa para dar un palmarés mundial al Valencia. Hiciste tú el penalti con el que empató Effenberg y luego fallaste el delatante a penaltis. ¿Qué se pasa por la cabeza en esos momentos? Hice, sí, el penalti, sí, que me sacó, que estaba cubriendo el balón. ¿Que fue con una mano? Sí, con Junker, un delantero que pesaba unos 150 kilos o algo así, dos metros. Yo estaba con la mano apierta para dejar que él me pasaba delante y claro, él me empujaba y cuando pasó el balón, como me empujó, toqué con él, pero el balón se estaba andando, ¿no? Se estaba yendo. Y bueno, meto el penalti, me cabreé mucho hasta que el árbitro ni me sacó la amarilla, porque si me sacaba la amarilla me tenía que echar, porque ya tenía una amarilla. Y bueno, y luego, claro, fuimos los penaltis, pero igualmente estaba convencido, ¿eh? Te digo la verdad, yo estaba convencido de meter mi penalti tranquilamente. y siempre me he quedado ahí, porque qué mala suerte que he tenido, ¿no? Porque cuando chuto el penalti, Kahn toca con el balón, traversa y vuelve a la línea y sale fuera. Sí, porque aunque fuera al centro, no estaba del todo mal tirado. O sea, porque iba fuerte. No, no, porque yo tiré fuerte, chute fuerte. Claro, claro. Él fue bueno en el sentido que mantenió, digamos, la mano dura, ¿no? La mano rígida. Y por esto salió al aire y luego cuando bajé, bajé en la línea y salió fuera. Pero bueno, estaba convencido igualmente de ganar, no sé. Canizares en un momento dijo que la parada que te hace Kahn, el penalti, le dio directamente el título al Bayern de Múnich, que tuvo eso un efecto psicológico. ¿Crees que fue tan así o sencillamente fue la suerte de los penaltis? La cosa curiosa es que fuimos los tres zurdos del equipo, ¿no? en fallar el penalti. Y Ozávich y Pellegrino. La cosa fue bastante extraña. Pero bueno, no lo sé, no lo sé, te digo la verdad. No se puede decir que también, a lo mejor, si el flaco no falla, seguimos adelante, fallan ellos. Es muy difícil, pero claro, el cuarto penalti, cuando faltaba uno, le dio más moral a ellos, claro, sin duda, que no a nosotros. La moral, sin duda, le dio más a ellos. Porque ellos ya se veían fuera, ya. Habían fallado dos penaltis, se veían fuera. La verdad es que la década de los 90 y el principio del 2000 la marcaron mucho más los equipos, entre comillas, no grandes. Te hablo del Celta de Vigo, también que ganó el Intertokto, el Deportivo. Primero el Superdeport y después el Eurodeport. Y el Valencia, que además se había armado con una plantilla desde que llegaste tú, del 96, 97 hasta el 2004, 2005, tenía una plantilla increíble. Entonces, con todos esos grandes jugadores que tuviste la posibilidad de estar en el Valencia, ¿guardás alguna anécdota que digas, es que el Kili González, por ejemplo, se le iba la pinza? Porque el Kili González tenía eso de muy calentón, como le decimos en la Argentina. Bueno, hay tantas, realmente, si me pongo aquí a pensar todo lo que ha pasado, cada uno tenía sus virtudes, sus defectos, sus bromas, también. Es que era un equipo bastante unido, te digo la verdad, un grupo bastante unido, que teníamos mucha gente veterana, ¿no? Éramos casi todos veteranos, éramos el equipo más viejo de Europa. La mi edad era grande, ¿eh? Sí, porque ahí vamos. El primer año estaba Andoni Sumisareta, que tenía, no sé si 37, 38. Yo tenía ya 35, 33, 34. Anglomá igual, Djukic, Milla. Éramos un equipo de los más veteranos. ¿Allá y Pellegrino no eran todavía en esa época? Bueno, sí, en el 2000-2001, Pellegrino sí que estaba mayor también, ¿no? Tenía 30 y largo. Sí, sí. Ayala también, ya tenía 32. Santi también. Que sí, ganaba un equipo. Pero yo creo que esto fue lo bueno de mantener todos estos años el Valencia encima de la élite, ¿no? Porque cada año se iban los jugadores más joven, con más talento, pero se quedaba siempre con esta plantilla de veteranos, ¿no? Que creo que era la base fuerte del equipo. La base que luego venía algún fichaje, venieron Silva, Villa, llegaron muchos jugadores, pero la base era siempre la misma, ¿no? Angulo, Mendieta, Farinós, que luego se fueron, Farinós se fue, pero se quedó Barajal, Velda, Ayala, Carinzares, Io. Era un equipo bastante veterano y creo que fuimos buenos profesores para todo lo que venía, ¿no? Al Valencia. A medio tengo que hacerte, yo es que a mí el Kili González, también el viejo López, eran dos de mis hijos, los de mi infancia, ¿no? Para mí eran modelos de, junto con Román Riquelme, eran, y Pablo Aymar, por supuesto, eran mis modelos a seguir en el fútbol. Pero tengo la intriga de si realmente el Kili González era así, como él mismo a veces contaba sus anécdotas que hice, por ejemplo, cuando llegó al vestuario del Valencia la primera vez, que dijo, que vengan a la ducha uno a uno, que nos cagamos a trompadas, que se iban a... Era así el Kili, era así el Kili, era de una simpatía, era un chico que hacía grupo, ¿eh? Sí, sí, sí. Era uno que bromeaba bastante, y claro, como yo y él estábamos en la misma banda, a veces, cuando yo vuelve, baja, y él me decía, subes tú, ¿no? Bajas tú. Pero era un chico de mucho carácter, ¿eh? Un chico que tenía un temperamento fuerte. El piojo que siempre era mucho más tranquilo respecto a él. Y a partir del piojo, ¿crees que el piojo se tendría que haber quedado alguna temporadita más? No, porque uno hay que aprovechar cuando te viene la ocasión, ¿no? Son ocasiones que si luego te pasan, ya no pueden volver, porque nadie podría saber que el Valencia... Porque tú te imaginas el Valencia, dos finales, Champions League seguida, todo lo te lo hubiera imaginado. Tú fíjate, lo que está pasando al Atlético de Madrid le ha pasado al Valencia hace 20 años. Igual. El Atlético de Madrid es el reflejo del Valencia de hace 20 años. Es igualito, ¿eh? Yo siempre lo comparo a nosotros, el Atlético de Madrid es igual que a nosotros. Ha perdido dos finales, ha ganado la Liga, Supercopa, Coppa, pero como nosotros ha perdido dos finales. Y bueno, ellos la perdieron en el 92 y nosotros a los penaltis con el Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!